¿Qué es el año de la Construcción de la Política Pública? Para ocupar cargos públicos y eso además nos tiene que imponer como condición hacia dentro de nuestro espacio, que sea a la hora de ser candidato, a la hora de representar a nuestra fuerza política, haber tenido obligatoriamente paso por proyectar.